Hola amigos como están bienvenidos de nuevo a mi canal y empecemos Bueno amigos en el video de hoy vengo a tener la reseña de Eva de Arturo Pérez Rever Este libro me lo envió Penguin Random House, muchísimas gracias por haber enviado este libro Y pues sin más preámbulos empecemos con esta reseña Bueno esta es la segunda entrega de las aventuras de Lorenzo Falco Esto es una serie, o sea cada libro se puede leer individual y no va a afectar en nada Y pues ya aclarando eso entrémonos en la historia de este libro Bueno la historia de este libro inicia en 1937 Aparecemos en Lisboa con Lorenzo Falco que lo están persiguiendo para matarlo Pero Lorenzo Falco se zafa de estos perseguidos Pues Lorenzo Falco está en Lisboa porque tenía que recoger un sobre para llevarlo a Salamanca A Lorenzo Falco le pasan varias cosas en Lisboa Después nos adelantamos todas semanas y pues Lorenzo Falco llega a Sevilla Donde el almirante y un tal Thomas Ferrión le hablan de un barco llamado Mont Blanc Y le dicen que ese barco está lleno de oro del Banco Nacional de España Y que ese barco lleva ese oro a Rusia Pero ese barco está tripulado por unas personas muy muy poderosas, muy aguerridas Que entre ellas está Eva Una mujer decidida que va a hacer todo lo posible para llegar a Rusia con ese oro El almirante le dice a Falco que tiene que ir a Tanger Bueno Tanger es como digamos una isla pirata Le dice que tiene que ir a recuperar ese oro a las buenas o a las malas Y ahí es cuando inicia esta historia Bueno eso es más o menos la historia de este libro Ahora pasemos a la opinión de este libro para que ustedes vean y sepan que me pareció esta historia Bueno tengo que decir que este libro al principio me enganchó muchísimo Me fascinó el inicio de este libro Ya cuando pasamos un par de capítulos La historia comienza a tornarse algo lenta, aburridora Comienzan a haber diálogos que ni fu ni fa Algo que si quiero resaltar es que Arturo Pérez Reverte nos hace conocer cada personaje Cada vivencia nos hace conocer a Falco muchísimo Nos hace conocer porque está en ese sitio Que fue antes de ser digamos un inspector, un investigador, un detective Muchas cosas muy muy interesantes Eso me gustó bastante Pero hay varias cosas que si no me gustaron Que Arturo Pérez Reverte como que repite y repite y repite varias cosas Varios diálogos y eso me pareció muy aburridor, muy jarto, muy fastidioso La historia pues me gustó, me pareció interesante el comienzo Ya después se vuelve torna como lo dije anteriormente aburridora Se torna como que bueno si que o sea va por un barco de oro Hace todo lo que tiene que hacer Pero la historia no me pareció tan buena e interesante como pensé que iba a ser Bueno claro está que lo digo desde mi punto de vista porque Arturo Pérez Reverte Nos narra más como la guerra civil de España Entonces pues la verdad de pronto no me interesa mucho eso Entonces por eso no me pareció tan interesante, no me pareció tan buena la historia Pasemos a los personajes Los personajes me parecieron perezosos, muy perezosos Falco un detective mujeriego, egoísta El típico detective rebelde Bueno es el típico detective que hace lo que se la haga A este libro le voy a dar dos estrellas ¿Por qué? Porque la historia no me gustó ni poquito, no me atrajo ni poquito en todo lo que lo leí Me pareció muy muy aburridora Cuando estuve en tan je pensé que iba a haber más acción Una que otra escena de acción interesante sí Pero pues no es que me haya llenado este libro Y los personajes como dije anteriormente me parecieron súper perezosos Súper aburridores Habían charlas de ellos que me parecían ridículas Entonces pues la verdad este libro no me gustó ni poquito Y pues Eva como dice el título del libro Aparece un poco más allá de la mitad del libro Entonces no sé No sé si lleva un título llamado Eva Pues obviamente tiene que estar al principio O no sé Pero tiene que llevar una trayectoria Para que nosotros digamos Bueno es el principal personaje de esa historia Pero no El principal personaje de esa historia es Falco Y el Montblanc Que es el barco que lleva el oro Del banco de España a Rusia Bueno ya para concluir Esto es una novela negra histórica No lo voy a recomendar tampoco Les digo que no lo lean Leanlo Me dicen que les pareció Y si ya lo leyeron Pues obviamente aquí en los comentarios Me pueden decir Si les gustó Si no les gustó Eh que les pareció los personajes Que les pareció Eva Que les pareció Falco Y pues nada Excepción absoluta Bueno amigos espero que les haya gustado esta reseña Y pues quiero agradecerle a Penguin Random House Por haberme enviado Eva de Arturo Pérez Reverte Muchísimas gracias por haberme enviado este libro Y pues quiero también a ustedes invitarlos a que se suscriban a este canal Es muy fácil Es muy fácil Lo oprimen y ya están suscritos También me pueden agregar su like Porque su like es muy importante para mi Y para el canal Seguirme por todas mis redes sociales De Facebook Twitter Mejor dicho Todo se los voy a dar aquí abajo Para que se pasen Para que se suscriban Para que me sigan Para que hablemos Para que No se Me recomienden libros Tampoco se les voy a olvidar Activar la campanita Que esta por aquí abajo Para que les lleguen los videos fresquitos Para que les llegue la notificación de sus videos No se los olvide ver mis videos En los comentarios Y compartirlos Si ustedes quieren Comentar este video Déjame aquí Si ya leyeron ese libro Si no quieren leer Si no quieren leer Que les pareció este libro Si no lo leyeron Obviamente Y que les pareció esta reseña Que Dios los bendiga a todos ustedes Hasta la próxima Y chau Chau Chau